Sé, y ahora es cuando me doy cuenta Que, él no actuó como debía Y se fue lo que brindaba la luna Con trapos bajo su frente Dejó huérfano el amor que pretendía Se llenó de sorpresas su agonía Cuando vio que otros ojos la seguían Que otros ojos la querían Desolado se quedó, desolado se perdió Desesperado se quedó, se quedó Desolado se quedó, desolado se perdió Desesperado se perdió, se perdió Y ahora la muchedumbre lo mira Camina en medio de las rosas Lo ven encima de las espinas Y no es consciente de las cosas Y cuando él mira al cielo no siente Que la luna lo ilumina Lo ven contra de la corriente Lo ven girar en cada esquina La soledad susurra que lo abrace Y sin decirle nada la complace Ya no le queda nada por perder La soledad susurra que lo abrace Y sin decirle nada la complace Ya no le queda nada por perder Y su razón no encuentra en qué creer Si irse de la vida en la mañana O esperará que vuelva a atardecer Si irse de la vida en la mañana O esperará que vuelva a atardecer 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 Gracias por ver el video